Hoy quiero dedicarles un poema de mi propia inspiración Un poema que escribí con mucho amor en el día de San Valentín Para ustedes, un poema que escribí para ti Este poema se llama, ¿Cómo no amarte? Y dice así ¿Cómo no amarte? Dime ¿Cómo no hacerlo? Si desde ese primer instante en que te presentaste Sometiste mis sentidos Cautivando mis entretelas Y provocando mi antojo ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no hacerlo? Si has perturbado mi discernimiento Subyugando mi corazón Cual ya vencido palpita por ti Por ti Solo por ti ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no hacerlo? Si te volviste caricia Abrazo Beso Un deseo infinito e insaciable La dueña de mis manos, mi boca y mis anhelos ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no hacerlo? Si soy tuyo, si soy tuyo a voluntad Si soy tuyo a voluntad, te pertenezco Si gobiernas mis suspiros, mi pasión en un delirio Delirio por degustar de tu carne y saborear tus entrañas Seré el dueño de tu alma Dime 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 cómo no amarte Dime cómo no hacerlo Dime cómo no hacerlo Espero que les guste Y feliz día de San Valentín Mente Para ti Dime Dime Sra. Dime Gracias por ver el video.